La participación de Nuevo Perú en un evento que respalda a Nicolás Maduro y que se realizará en la misma fecha que la Cumbre de las Américas ha generado toda una controversia. Y es que además de respaldar al presidente venezolano, el evento llamado Cumbre de los Pueblos ha invitado a Nicolás Maduro al país, luego de que el grupo de Lima decidiera retirarle la invitación a la Cumbre de las Américas. Yo creo que es un error de los señores de Nuevo Perú, ahí no se puede respaldar y no se puede defender lo indefendible. Estar apoyando eso es pues ser un miopi político, un ciego. Lo hacen por consigna ideológica y no evaluando bien lo que está pasando en Venezuela. Las críticas a la bancada de izquierda también llegaron desde Fuerza Popular. Ellos tienen ese doble discurso, ¿no? Cuando las dictaduras son de izquierdas, cuando las dictaduras como la del señor Maduro matan de hambre a su pueblo, ellos se hacen de la vista gorda, no dicen nada. En tanto en la interna de Nuevo Perú las posturas estaban divididas, Marisa Glave negó que la bancada esté apoyando respaldo alguno al jefe de Estado venezolano. Creo que hay unas cosas diferentes entre la Cumbre de los Pueblos y lo que se supone que es un acto de apoyo al señor Maduro. Entiendo que hay algunos que están organizando un acto de apoyo al señor Maduro, del cual nosotros no vamos a participar de manera institucional. Si hay algunos congresistas que tienen voluntad de participar, tienen derecho. Sin embargo, Tania Pariona, también integrante de la bancada, afirmó estar de acuerdo con la postura que mantiene el evento Cumbre de los Pueblos que respalda a Nicolás Maduro. No debe haber este conflicto dentro de las diplomacias internacionales que hay. Entonces, ¿está bien repagando por lo menos la posición de este evento? Es que nosotros creemos que todos los mandatarios deberían asistir a la cumbre en primer lugar. Ninguno debería ser vetado. En el evento, la Cumbre de los Pueblos, también participarán otras agrupaciones como el Partido Comunista Peruano, el Partido Socialista, el Partido Humanista, la CGTP, entre otros.